Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, de pacientes sospechosos no han sido muchos, se les han hecho estudios, hay seis personas si no me equivoco yo, y si no el viernes te tengo el dato exacto, pero todos han sido negativos, solo excepto la persona que falleció del municipio aquí vecino de Panindícuaro y la esposa de la persona que falleció, que también es positivo, pero que es asintomático y que debería de estar en su casa en cuarentena, y pues que esperemos que así esté, en cuarentena, entonces nada más es el caso de ellos, los demás han salido negativos.